Música Claro, nosotros sabemos que estamos en un equipo muy grande de México Yo vengo muy ilusionado y vengo con esa mentalidad ganadora también para poder conseguir cosas grandes acá Bueno, muy contento, es algo que alegra mucho que un equipo tan grande se refuerce con mexicanos Creo que es importante y aparte también somos jóvenes, creo que tenemos mucho que dar, mucho que ganar acá y con mucha ilusión Creo que llegan un buen momento, me considero una persona muy capaz de hacer cosas grandes, con la mentalidad fuerte Y con mucha ilusión de hacer cosas bien aquí en Cruz Azul Claro que sí, yo me veo campeón con Cruz Azul Pedro desde el primer día que llegamos a mí me dijo que viniera con ese chip ganador Como te digo, él es un entrenador ganador y quiere a todos los jugadores que sean ganadores Mentalmente nos ha puesto ese chip y la presión, como dicen ustedes, o de acá un equipo grande, pues es normal Creo que en la cancha se tiene que demostrar, tenemos que hablar en la cancha y hacer las cosas bien Bueno, creo que esos 20 años ahí están, ya quedaron Pero nosotros vemos las cosas positivas, creo que viendo lo positivo estamos viendo un presente bueno Con un buen entrenador, tenemos un buen equipo y creo que de aquí para adelante se pueden hacer grandes cosas Desde que llegó Caixinha nos ha hecho un equipo muy compacto A veces presionamos, cuando no se puede presionar, replegamos Ha hecho un equipo que piensa mucho en el terreno de juego Entonces creo que eso es muy importante y es lo que nos ha llevado a tener estos triunfos en pretemporada No, que tengan mucha fe y que también creo que tienen que tener esa mentalidad también ellos De que el equipo va a hacer las cosas bien De que tengan esa fe, esa alegría de que va a ir a ver al equipo y va a alentarlo Y que nosotros vamos a hacer las cosas bien y que nos vamos a morir en la cancha por ellos Que tengan esa sed también de triunfo, creo que la tienen, igual que nosotros Y que vamos a hacer las cosas juntos, tanto ellos arriba, tienen que tener mentalidad ahora Como nosotros abajo para que las cosas salgan bien ¿Ya conocías México, Walter? ¿Habías venido aunque sea a vacacionar? La presentación, lo mismo, ¿no? Que todos ellos ¿Vale? ¿Vale? ¿Un emotito, Charlie? ¿Y Walter? ¿Saludo? ¿Walter acá, por favor, saluda? ¿Listo? Muchas gracias ¿Qué tal el día que está cansado? Me imagino ¿Qué tal el día que está cansado? Saludos, te añoses ¿Un momento por favor? ¡Gracias!